Bueno, los trabajadores del subte ya confirmaron el paro para esta noche por 48 horas. Pero además, la UTA también va a iniciar un paro el próximo lunes. Si resumimos, son 5 días sin servicio de subterráneos. Y mirá, si es como dicen que es por el asunto de los salarios, que es deuda, me parece bien. Por lo menos esta vez avisaron de que iban a hacer el paro. Fue con tiempo. Fue con tiempo, exactamente. Así que me parece bien a mí. 5 días de paro en el subte. Muy malo para toda la sociedad. Y respecto del servicio del subterráneo, ¿cómo ves que está? Y es incómodo viajar hoy en día en el subte. Pero bueno, lo que tenemos es que creo que los dos gobiernos que están en alza se tienen que poner de acuerdo para que la gente tenga mejor servicio. Y es mediocre en realidad. Porque se viaja como ganado. ¿El servicio empeoró, mejoró o está igual después del intento de traspaso de nación a ciudad? Es por temporada. A veces está mejor y a veces está peor. Siempre es así. Hace años que es así. ¿Qué opina del paro? Me parece que está... para mí está mal. Porque interrumpe el... todo lo que es el pasaje. Y respecto al reclamo de los trabajadores de un aumento de salarios, porque el paro es por eso. Sí, me parece que para mí es... está bien el reclamo de salario. Pero el paro, no estoy de acuerdo. Yo pienso que tendrían que estar mejor remunerados. Y no tendría que pelearse entre ellos porque lo que pagan son los pasajeros. Y no hay gollete para eso. Y no hay gollete para eso.